¡El pueblo no resiste! 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 ¡El pueblo no resiste Compañeros estudiantes Compañeros transportistas Queremos pedirles Pueblo en general Pueblo Queremos pedirles A todos y a todas Que guardemos la calma Una condición fundamental Para que esto funcione y esto camine Es entendernos Queremos ser escuchados Todos Todos los sectores que están siendo trastocados Por esta iniciativa no estamos de acuerdo Lo que estamos pidiendo A los señores y señoras diputados Es que se abran los foros Y las mesas de análisis No se puede venir a decir a esta tribuna Que un sector es corrupto Cuando ni siquiera se presentan las pruebas Eso es utilizar el poder del Estado Y eso es utilizar la máxima tribuna del Estado Para mentir Para difamar Quien denuncia una corrupción Un acto de corrupción Y no lo señala Es cómplice Es cómplice Entonces aquí estamos Todas las representaciones estudiantiles Estamos los estudiantes Que nos encargamos De administrar Un logro de la Federación de Estudiantes Que vengan y nos señalen Quien es corrupto Que vengan y nos señalen Quien ha robado algo Absolutamente nadie Pero vamos más allá compañeros El 50% se logró hace 40 años Gracias Gracias a la Federación de Estudiantes Colimenses Hoy Si se va a debatir el tema presupuestalmente Que se debata en serio Hoy no queremos el 50 Hoy queremos el 100% Queremos que nos escuche Los procesos legislativos No se hacen al vapor Ni se hacen a prisa Tienen que tomar en cuenta Todos los sectores involucrados Los cuales estamos aquí manifestados En que no estamos de acuerdo Porque no fuimos consultados Las leyes no se hacen así Las leyes no se hacen para generar un problema Se hacen para resolverlo Y aquí Lo único que se está haciendo Es generando un problema Y para muestra Estamos todos los sectores Que estamos inconformes Yo les quiero agradecer El respaldo y la solidaridad A los compañeros transportistas A los compañeros choferes Porque es un movimiento Y es un plumazo Que pretende afectarnos A todos A todos Absolutamente a todos Por 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 llevar un proceso a prisa Por llevar un proceso a prisa Compañeros estudiantes Compañeros estudiantes No caigamos en provocaciones Hay A quien le conviene Que esto se salga de control A nosotros no A nosotros no Nosotros Venimos a dialogar No Se puede salir de control Este tema Ahora los diputados Están decidiendo En este momento Si se sesiona O no se sesiona Me parece Me parece Me parece Que la respuesta Y la solicitud Es bastante evidente Gracias Compañeros estudiantes El logro que ha hecho La federación de estudiantes Costó Inclusive Vidas En el movimiento Del 68 Y desde 1965 Se logró ese acuerdo Y nosotros Transportistas De la actualidad En el gobierno Del licenciado Mario Anguiano Elevamos Ese logro estudiantil A la ley Y la ley Vista por el La propia Suprema Corte De Justicia De la Nación Donde iba El descuento Estudiantes A través De la FEC La Suprema Corte Respetó El acuerdo Que nosotros Transportistas Firmamos Y elevamos A la ley Para que no hubiera Problemas Con ese descuento Ahora Ustedes Solicitan El 100% Y nosotros Transportistas Estamos Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo ¡Todos Unidos! ¡Todos Unidos! ¡Todos Unidos! ¡Todos Unidos! Y que los otros transportistas exigimos a los de la iniciativa, a Vladimir y a Rogelio Rueda, que vengan a esta tribuna a decirnos de dónde van a sacar el dinero que corresponde a ese beneficio para toda la comunidad estudiantil del Estado. ¡Que se bajen los sueldos los diputados! Y creo que no alcanza, ¿eh? Porque andamos, se requerirían más de 400 millones de pesos anuales. La presidencia de Cuauhtémoc les pone el ejemplo, da el descuento y cumple con la ley, el mismo que propone aporta el recurso. Manzanillo con Virgilio Mendoza dio el transporte para que se vinieran a Colima los estudiantes y él puso el dinero. Así dice la ley y estos diputados quieren borrarla de un plumazo esa obligación. Eso también es corrupción. Por eso estamos en contra de esa iniciativa. Apoyamos al estudiantado. El gobierno hasta ahorita no pone un centavo partido por la mitad, sino que los concesionarios somos los que estamos sosteniendo ese descuento hasta ahorita del 50%. Pero vámonos al 100%, pero que nos digan los diputados, que vengan, de dónde va a salir el recurso. Porque también es corrupción querer regir y ordenar donde no deben, en el dinero de inversión privada. ¿Por qué no ordenan que las zapaterías, las papelerías, las gasolineras, las tiendas de ropa, por qué no ordenan que también lo den al 50%? A ellos les dan permisos. A nosotros nos otorgan concesiones, el gobierno del estado, pero las pagamos. Cada concesión nos cuesta 38 mil pesos y mil pesos anuales. El gobierno no pone nada. Eso es lo que deben saber estos diputados. Nuestra inversión es privada de cada uno de los concesionarios. Hasta ahorita, con nadie de los transportistas han platicado. La una ley se consensua. Un estudio de impacto social. Y el Congreso, si el Congreso poprone, que vengan a decir aquí de dónde y de qué partidas va a salir el recurso. Porque estamos de acuerdo en que sea el 100% gratuito para todo el estudiantado. Que se lo diga a los diputados de la iniciativa, no a nosotros. Yo ya sé que no tienen que ir para las medicinas, mucho menos para esto. Porque ese fue el gobernador que debíamos hablar con él. Es importante que tanto el gobernador como legisladores se comprometan ante los estudiantes, porque son muy listos para evadir su responsabilidad. Nunca han sacado un peso de su bolsa de ellos y saludan con sombrero ajeno cuando presumen que en el estado de Colima al estudiante se les descuenta. Jamás han puesto un peso de su bolsa. Es mucho lo que se roban y poco lo que le aportan a la educación en el estado. Por lo tanto, tiene que destinar una partida para que sea un 100% de descuento para el estudiante en el estado, donde ellos se comprometan a dar el otro 50%. Aquí los grupos de transportistas estamos esperando a los diputados para que vengan y negocien con nosotros y nos digan de dónde va a salir la partida para poder subsidiar el transporte al 100%. Sabemos de la situación económica difícil que atraviesa el estado. Ahora, muchos de ellos se comprometieron a bajar su sueldo. ¡Que lo aporten! ¡Que lo aporten directamente para el beneficio de todos ustedes! ¡Que aporten el sueldo! ¡Eso es un esforista! ¿Nombre? 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 Compañeros, estudiantes, transportistas, pueblo en general, Creo que ahorita que tenemos la oportunidad de expresarnos en la máxima tribuna que tiene el pueblo, es conveniente saber que los compañeros diputados del partido mayoritario No nomás mintieron en campaña, cuando prometieron que se iban a descontar el salario. Ahí está, una manifestación afuera que tiene días, pidiendo que cumplan su promesa. No los oyen, no los vengan. Y ahorita, compañeros, tenemos una copia del dictamen que quieren pasar. Y les vuelvo a decir mentirosos, porque platicamos con algunos diputados, integrantes de las comisiones, y ese documento que hoy quieren traer al pleno, no ha sido dictaminado en las comisiones, concretamente en la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Morilidad. El compañero presidente de esa comisión no está de acuerdo en dictaminar dicho documento, porque no han participado las partes, porque los actores que debemos estar ahí, que somos los concesionarios, que somos los que aportamos el dinero para que se pueda hacer beneficio social, porque ahorita que tenemos aquí a los estudiantes, falta tener aquí a la tercera edad, falta la discapacidad a los compañeros pensionados jubilados, en los cuales son los que conforman el sector vulnerable, el sector social, a los cuales nosotros año con año estamos ayudando con aproximadamente 65 millones de pesos. Eso es lo que le cuesta a los transportistas dar ese subsidio. Quiero dejar bien claro, quiero dejar bien claro, que ni el Estado, ni el Congreso, nadie aporta nada para este subsidio. También les quiero informar que somos el único Estado que da ese beneficio del 50%. Aquí en la iniciativa, los compañeros nos ponen de ejemplo Jalisco, es una mentira más, en Jalisco se daban boletos y se empezaron a falsificar. Hoy se está trabajando en Jalisco con una tarjeta de prepago que los compañeros diputados también quieren quitar. Bueno amigos de Archivo Digital, continuamos en directo desde el Congreso del Estado. Los ánimos están bastante calientes entre manifestantes de diversos grupos de taxistas, y se defenden que lo hacemos. Compañeros, compañeros, compañeros estudiantes. Acuérdense que estamos en la Casa del Pueblo Nada más que esta Casa del Pueblo Tiene un diputado Que está traicionando a la Cuerpo de la Nación Que encabeza Andrés Manuel López Andrés Manuel dice que un gobierno para el pueblo Bueno, continúa aquí la situación Bastante candente en el Congreso del Estado Vamos a escuchar el posicionamiento De los dirigentes de transporte aquí en Colegio La cuarta transformación que encabeza López Obrador Vamos a denunciar esto al gobierno federal Esto no es posible Que quieran utilizar dinero privado De los transportistas Para una bandera populachera Como la están presentando Sin traer el recurso que corresponde No se ha podido Ningún diputado bajar el suelo Como fue la promesa Y ahora al revés Nos quieren quitar el dinero A los transportistas Para que ellos Hacen un beneficio Porque ahora dicen Porque ahora dicen que no hay dinero del Estado Pues que para que lo proponen Para que borran las obligaciones de una ley Que ya pasó por la Suprema Corte de Justicia Y el descuento a la FED No la tocó en la demanda A la Suprema Corte de Justicia El descuento a la FED La respetó la Suprema Corte de Justicia Y no es posible Que esos diputados De Morena y del PRI Vladimir y Rogelio Ahora quieran borrarlo nada más Con una tachadura ahí Cada frase que no les conviene Eso no es legislar para el pueblo Eso es corrupción también Engañar al pueblo Bueno amigos de Archivo Digital Esos fueron los posicionamientos De diversos sectores de transporte público Aquí en el Estado Continúan aquí los estudiantes De la Federación de Estudiantes Colimenses En el Congreso del Estado Esperando la postura de los diputados Y sobre todo que inicie esta sesión ordinaria Aquí en el recinto legislativo Que el chofer por allá fracasó Haberse fracasado Hoy está aventando ya también Lo que es este Uber Su propio negocio Ahora no le resultó a un lado Y lo está haciendo ahora a su modo Lo que es Uber Lo señalamos a él directamente Porque Rogelio Rueda Manzanillo, Tecomán Y todos los regadores Él ha abierto lo que es el chofer pro privado Entonces Pues aquí estamos los choferes Podemos hacer algo Mejor que Uber Queremos esa oportunidad Y se la hemos pedido aquí en el pleno A Congreso del Estado Nunca hemos sido escuchados Y hasta ahorita No nos han dado la luz A la palabra de los diputados Siempre se nos esconden Y están haciendo Todo escondidas Todo ahí en el hoyo Que se encuentran ahí Ahí escondidos Queremos que salgan Y que expongan Y que lo hagan público Esto que hacen De cortar la luz Es una falta de respeto Para el pueblo Esto que hacen Es para que nos aburramos Y no les reclamemos Pero lo que no saben Es que ya estamos hartos Rogelio Rueda Es un diputado Que ha querido hacer Del servicio público En la modalidad de taxi Un negocio particular Y coludido con otros Que levantan la mano Para votar sus propuestas Quieren apropiarse Del servicio de público Taxi Robándole las concesiones A los que por derecho Nos corresponden Habemos cheferes De más de 20, 25 Hasta 35 años Y no se le ha dado concesión Hay dos compañeros Que tienen los pies cortados Hay uno que tiene Las dos piernas cortadas Hay otro que tiene Un pie cortado Por la diabetes Terminado en su vida Detrás del volante Y estos legisladores Que tenemos actuales Junto con el gobernador Se han robado Su futuro Sus sueños Y lo que por derecho Nos corresponde Queremos que salga A explicar el gobernador Así como el secretario Brun Así como Rogelio Rueda Aquí está Que nos explique Es una falta de respeto Que no nos prendan el aire Cuando es la casa nuestra No es de ellos Esta casa es de nosotros Por lo tanto Deben prender el aire Solamente quiero compartir a ustedes Que seguramente hay información En uno y en otros sentidos Le acabo de compartir Aquí a los compañeros Que cualquier interés Particular de un servidor En cualquier empresa De transporte O de lo que sea Y cualquier interés mío En cualquier concesión De transporte público Se las entrego Y se las regalo Mi obligación Es Representar A los colimenses Y votar en favor De lo que sea El interés público De los colimenses Esa es mi obligación Y la cumpliré siempre Y no tengo absolutamente Ningún interés Y les regalo Cualquier Interés Propiedad Acción Lo que sea En esa materia Porque no tengo ninguna Muchas gracias Ya no tiene Porque ya se le venció El chofer pro Ya se le venció Ya no tiene nada Ya se le venció Está vencido Está vencido Bueno Nos vas a regalar Nos vas a regalar Ventanas del Pacífico Ventanas del Pacífico Que es tuyo Y que has trabajado siempre Hay que aclarar La ley Cuando habla de intereses En este nuevo gobierno No dice del interés personal La ley dice que hay Intereses Hasta en terceros Esposas Puñados Prestanombres O lo que fuere Yernos Y todo No se trata De que estén A nombre propio La ley Abarca Más Pero no vamos A meternos en eso Ahorita Lo que pedimos Es que de esa iniciativa Por eso La dimine Esas son malas cosas Pero está la cuestión De la fe Yo estoy Lo de la fe Nos envuelve En los transportes Yo estoy Siento y segura Que tiene que haber diálogo Y por eso De esa cuestión Lo que sí le digo Que si no hubiera Se hubiera votado la modificación Se hubiera votado Hubiera salido Sí Pero no sabemos Como iban a votar cada quien Eso es Eso es Pero también No vamos a arriesgar No nos vamos a arriesgar Presidente ¿Qué es lo que sigue Ahorita En esta manifestación? Esperad En estos momentos Están deliberando Los diputados Si nos dan Qué ironía El El derecho De manifestar Lo que cada uno De los sectores Está inconformando Pareciera Que hay prisa Por aprobar el dictamen Pareciera Que hay alguien Que les está urgiendo Que se apruebe el dictamen Cuando lo cierto Es que nosotros Lo único que estamos solicitando Es ser escuchados No queremos otra cosa Si después de que seamos escuchados Todos los sectores involucrados El dictamen sale exactamente igual Nosotros nos quedaremos Con la tranquilidad De que por lo menos Nos escucharon Ahí adentro Les planteo A todos los diputados Y a las diputadas Que estuvieron De que llevemos el tema Un poco más allá De que vayamos al 100% De que si de verdad Le quieren entrar Al tema Y al análisis presupuestario De la situación Pues el 50% Yo lo he dicho Lo consiguió la FEC Hace 40 años Vamos a lo que sigue Lo que sigue es el 100% Pero no A través De utilizar la máxima tribuna Para denostar Porque ojo Nosotros estamos siendo Utilizados Para lograr O malograr Una reforma Que trastoca Todo el sistema De transporte Porque cuál es El único fundamento Que se expone En la tribuna Que hay corrupción Y que hay opacidad Yo preguntaría Pregunto y seguiré preguntando ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que hay un acto De corrupción Y no lo denuncia Se vuelve cómplice Entonces Lo único que queremos Es ser escuchados No otra cosa Si una vez Si una vez Siendo escuchado Este queda igual Adelante Ya la decisión De cada diputado Vimos que te encaraste Con Vladimir Parra ¿Cuál fue el reclamo De tu parte? No, 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 no No fue encarar Mira Si ustedes han visto Hemos estado En la mejor disposición Para estar aquí Evidentemente Si alguien llega Y dice Que eres corrupto ¿Cómo va a ser Bien recibida La acusación? Yo lo único Que le preguntaba Al diputado Es ¿Dónde están Las pruebas? ¿Quién es el corrupto? Si yo soy el corrupto Ven denúnciame Pero no vengas Y utilices la tribuna Para señalar Yo espero Una disculpa pública No ni siquiera Para mí Para todos los jóvenes Que están ahí Y que son parte De los comités Y que son quienes Administran el servicio Del descuento Para el transporte Nada más No existe corrupción En la FEC No, por supuesto que no Por supuesto que no A ver La FEC no recibe Una partida presupuestal De los diputados Yo se los dije a ellos Si nos quieren fiscalizar Asígname Una partida presupuestal Para yo hacer mis labores La competencia De fiscalización Del Congreso Del Estado Es hacia los recursos públicos No pueden ir ellos Por ahí Viendo o creyendo Que hay corrupción Tocando como con una varita Decir tú eres corrupto Y tú no Eso no funciona Entonces yo lo reitero Si hay la intención Del Congreso Del Estado De fiscalizar a la FEC Lo primero que tiene que hacer Es otorgar una partida presupuestal Para lo que quieran Para becas Para la casa del estudiante Para los apoyos que damos Hacemos mucho más De labor asistencial Y de labor social Nosotros Sin un solo recurso público Que lo que se realiza aquí Mucho más Y entonces Vienen a crear una problemática A través de una iniciativa Yo les pregunto a ustedes ¿Ustedes creen que la iniciativa Está consensada? Estamos aquí todos los sectores Involucrados Inconformes Eso te habla De la calidad En el proceso legislativo Yo les pregunté ahí mismo ¿Cuál es el impacto presupuestal? No lo hay No hay un dictamen No lo hay ¿Quién asume el descuento? Los transportistas Tampoco hay un recurso público Para asumir eso Ah bueno Yo espero que ahora Con todo este movimiento Y con todo este interés Ellos Accedan A subir al 100% El descuento Si la FEC ya consiguió el 50% Ahora vamos por el 100% Y no nos vamos a mover de aquí Hasta que haya un acuerdo Que asigne presupuesto Para el 100% En transporte gratuito Para los estudiantes Se puede Lo hace Cuauhtémoc Y lo hace Jalisco ¿Por qué Colima no podría ir? ¿De qué hablaron ahorita De que no hay viabilidad Para financiar el 100%? Ese es un tema Que se tendrán que resolver Las instancias correspondientes Nosotros planteamos Nuestra solicitud Punto ¿Van a manifestarse El gobierno del Estado? Sobre la necesidad De que escucharan A los sectores involucrados Prácticamente fue lo que planteamos ¿Cuál fue la respuesta? Lo están analizando Están reunidos Allí en comisión De gobierno interno Decidiendo ¿Qué van a hacer? ¿No hablaron De bajar el dictamen? Están decidiendo ¿Qué van a hacer ellos? Nosotros lo que pedimos Es ser escuchados Que se hagan foros Que se hagan mesas de análisis Que se haga lo que se tenga Que se tenga que deliberar Y lo insisto Si después de una vez De que somos escuchados Y analizados Exhaustivamente Todos los argumentos expuestos Del dictamen Vienen en el mismo sentido Adelante La última palabra Lo tendrán las y los diputados ¿Cuentan con el apoyo De los transportistas? 100% Más que el apoyo Es un movimiento solidario A ver No puedes pretender Trastocar una parte Del transporte Sin que se trastoque otra Es un sistema integral De hecho Se llama sistema integral Del transporte ¿Por qué? Porque somos 5 o 6 partes Quienes involucramos Evidentemente Si tocas a una Le pegas a la otra Entonces No se puede pretender Venir a ser un elemento Como este Sin tomar en cuenta A ninguno de los sectores involucrados Eso no Ya, ya, ya De hecho Compartimos su causa Y algo Que yo he sido muy enfático Con todos los jóvenes Es que Nuestro tema no es con ellos Nuestra causa es la misma De verdad Que si ellos se quieren Constituir en una organización En una asociación Que lo hagan Yo lo celebraría De verdad Entonces Nuestro tema no es con ellos Definitivamente no Permíteme Gracias, presidente Lo que está mal Lo que está mal Es que acarguen Que antes Queremos confiarnos A ustedes Que son parte De una agrupación Corrupta Es una vergüenza Es una vergüenza Que acarguen Estudiantes Para apoyar Políticos Estudios Vengan a callarnos Vengan a callarnos ¿Quién nos va a callar? ¿Quién? ¿Quién nos va a callar? No, 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 no ¿Quién? Critan que se nos callaron ¿Quién nos va a callar? Continuamos en directo Desde el Congreso del Estado Machitos cabrones ¿Quién? Machitos cabrones ¿Quién? A ver Estamos Se brincaron Está bien lo que hicieron Está bien lo que hicieron Uno de los sectores Eso va a decir la empresa Mañana Que está bien Que ustedes mismos Dieron un poder Al que deben respetar Que un poder Al que ustedes vivieron Toda la vida Eso tiene que decir la prensa Y no que estos bandidos Son defensores del pueblo Y no tienen que decir Que son defensores De la juventud Porque solamente Son una podredumbre Que han vivido De ellos toda la vida Bueno, amigos De Archivo Digital Continuamos Continuamos aquí En esta cobertura especial Desde el Congreso del Estado Ya escuchamos Diversos posicionamientos De todas las personas De los grupos Que se están manifestando aquí Y continuamos En la espera De que los diputados Inicien esta sesión Ordinaria ¡Fres carne! ¡Fres carne! ¡Fres carne! ¿Qué pasa ahora? ¿No ocupas? ¿Qué pasa ahora? En unos minutos más reanudamos esta transmisión Vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta noticia Continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital